¿Qué es Palabras Radiantes? ¿Qué es Palabras Radiantes? Que los libros de Sanderson tengan mil páginas Es que no lo notas, no lo notas Y he estado pensando para El vídeo final de año De las mejores lecturas del 2020 ¿Qué voy a hacer con El Camino de los Reyes? ¿Qué voy a hacer con Palabras Radiantes? Pero yo creo que al final voy a tener que unirlo todo No puedo decir cuál me gusta Más Quizás Palabras Radiantes es un poquito mejor Pero es que En El Camino de los Reyes es cuando conoces a todos los personajes A la historia, al mundo Y se le tiene mucho cariño A ese libro Pero es que Palabras Radiantes ha estado lleno de acción Risas Miedo, nervios Ha sido una pasada Y yo estaba en la segunda tanda O en la tercera creo Y no pude parar O sea, tuve que seguir, seguir, seguir No pude esperar a la lectura conjunta Lo siento mucho Obviamente le di 5 estrellas Porque Ha sido una pasada Después de Palabras Radiantes Con El Club Atrello terminé El Hombre de Tiza El Hombre de Tiza Al Hombre de Tiza le di 3 estrellas Me he dado cuenta de que yo no soy mucho de thrillers Y eso que a mí me encanta Mente Criminales TSI Todas estas series de crímenes Me encantan los thrillers coreanos No hay nadie como los coreanos para hacer thrillers Pero cuando hablamos de literatura No es mi género Me he dado cuenta que no es mi género La narración nos lleva Del presente al pasado Del pasado al presente Del presente al pasado De un grupo de amigos Que viven en un pueblo Y empiezan a ocurrir Algunas desgracias Y ellos se van a ver envueltos en estas desgracias Tratan temas como La religión La pederastia Los malos tratos El abuso sexual La cleptomanía El alcoholismo Y también sobre el aborto Todo esto podemos encontrar en este libro Pero No me gustó mucho Cómo se trató La escena De la agresión sexual No es la escena Sino lo que vino después El agresor Al agresor le ocurre algo en el libro Más tarde algo malo Y la propia víctima dice Ay Me sabe mal que le haya pasado esto Total Yo no lo odiaba tanto No era tan mala persona Y yo pensando Te agredió sexualmente ¿Qué estamos diciendo? Ojo La persona que está diciendo esto Es un niño Entonces puede ser como un mecanismo de defensa Pero en el libro nunca se ayuda a esta persona Nunca ayudan a esta persona a superar lo que ha ocurrido Ocurre Lo sabe él Podemos decir que otras personas se enteran Pero nunca se habla de ello Nunca nadie ayuda a esta persona a superarlo A tener ayuda psicológica Simplemente ocurre Y ya está No sé A mí digamos que no me gustó mucho Cómo se manejó La agresión sexual Este tema en el libro Después el final Digamos que hay como dos finales Creo que es un epílogo Y el epílogo me gustó mucho Es muy gracioso A mí me pareció gracioso Y Diferente Y el final final De cómo descubrimos Quién es el asesino Cómo se descubre Y qué es lo que ocurre en esa escena Me pareció un poco irreal No me disgustó Me pareció un poco De verdad Está pasando esto Pero bueno No estuvo mal Yo le di tres estrellas Pero tened en cuenta Que me he dado cuenta De que no es mi género El tercer libro que me acabé Fue La gran cacería También con Atreyu Y La gran cacería es el libro dos De De La rueda del tiempo Que el primero fue El ojo del mundo Esta es La gran cacería Y ha sido una pasada La gran cacería ha sido una pasada Lleno de aventuras Lleno de sorpresas Lleno de acción No podías parar Si tú leíste El ojo del mundo Y te pareció un poco lento Y a lo mejor no lo acabaste Yo te digo retómalo Porque yo entiendo que Cuando lees El ojo del mundo Puede parecer una parte Un trozo Un poco lento Porque estamos siguiendo A los personajes Por un viaje Y este viaje puede hacerse Largo para algunas personas A mí no Porque yo lo leí En lectura conjunta Iba leyendo dos capítulos al día Entonces claro No se te puede hacer lento Y sacas jugo Estos dos capítulos Pero a lo mejor Si una persona lo lee sola Ahí sí que puede ser Que le parezca lento Pero El final del ojo del mundo Es increíble Y La gran cacería Es un no parar A mí me encantó Yo os lo recomiendo muchísimo Después de un literario En podcast Leímos La maldición de Hill House Nos encantó Yo creo que No ha habido a nadie En la lectura conjunta Que no le gustara La maldición de Hill House Me ha encantado Trata sobre Una casa Hill House Que tiene Un pasado oscuro Ha habido varias muertes Y Está como alejada De todo Tiene un pueblo de vecino Que no lo quiere nadie Y Un grupo de personas Van a Hill House A quedarse durante Menos de una semana Porque si no recuerdo mal En la trama Pasan tres o cuatro días allí Que van a hacer un experimento Un profesor Ha invitado a esta gente A Hill House Para hacer un experimento Porque todos tienen Como una afinidad Con lo paranormal Es un libro de terror psicológico Es un libro fascinante A mí me encantó Me encantó la escritura Me la esperaba más densa Y yo pensé que además Que yo ni fun y fa Con el libro pensé Que va, que va Me ha sorprendido Me ha gustado muchísimo Lo recomiendo mucho Creo que le puse Cuatro estrellas Muy bueno El último libro que leí Lo acabé el 1 o el 2 de noviembre Pero igualmente Lo voy a meter en octubre Fue Agnes Grey De Anne Bronte Es un libro muy cortito Muy ligero Y Bueno Creo que le di Tres estrellas No es nada del otro mundo Me gustó Pero no es nada del otro mundo Habla sobre Religión Clase social El lugar de las mujeres En esta época Hablan también Del maltrato animal Y Lo curioso es que También el libro Trata sobre el bien y el mal Y esto lo compara Con El trato a los animales Vemos un personaje Que es malo Trata mal al animal Si vemos un personaje Que es bueno Trata bien a los animales Y para mí Este libro Es como Anne Bronte Se sentó y dijo Voy a hacer una guía De cómo comportarse De cómo ser buena persona Y si sigues estos parámetros Si eres religiosa Si eres buena persona Al final tendrás tu final feliz Que es lo que ocurre En Agnes Grey Si te gustan Las hermanas Bronte Pues Hay que leerlo Porque es parte de la colección Yo todavía no he leído Su otra novela Que dicen que es buenísima Que se llama La inquilina de Westfield Hall Creo que se llama Y tengo muchas ganas De leerlo Porque ya os digo Le he puesto tres estrellas Porque no está mal Pero yo creo que promete Pris Editorial Habla Editando este vídeo Me he dado cuenta Que se me olvidó añadir La historia corta Que leí para Halloween Los que hayáis visto El blog de Halloween Sabréis que leí Esta historia corta Y si no os dejo Por la i El blog Si queréis verlo Fue una historia corta De Kelly Armstrong Que me gustó muchísimo Primero Solo está en inglés Así que lo siento mucho No está en castellano ¿Cómo podéis leer Esta historia corta? Era gratis durante Halloween Pero ahora hay que comprarla En un ebook Que vale solo un euro Creo que no llega al euro Y vienen cuatro historias cortas De miedo La historia corta que yo leí Se llama Una casa encantada para ella Podríamos decir Que esa es la traducción Y me sorprendió muchísimo Trata sobre una chica Que hereda Una herencia de su tía Y ella pues Con su novio Deciden O su marido Creo que es su marido Deciden comprar Una casa encantada Porque está muy de moda A la gente le gusta Quedarse en casas encantadas Y ella quiere Hacer esta casa En la guest house Ella es muy escéptica No cree en fantasmas Espíritus Ni casas encantadas Pero empiezan a ocurrir Cosas extrañas Su marido empieza A comportarse De una forma Muy extraña Y en esta casa Hubo un asesinato Y los dos están Intentando averiguar Qué es lo que ocurrió A mí me sorprendió Muchísimo el final Me gustó muchísimo Esta historia corta Yo os la recomiendo mucho Es una pena Que no esté en castellano Pero si os gusta Que lee Armstrong No os podéis perder Esta historia corta Y esto fue todo Lo que leí en octubre Y vosotros ¿Qué habéis leído últimamente? ¿Y de los libros que he leído? ¿Habéis leído alguno? Contadme en los comentarios Nos vemos pronto Cuidaos mucho Hasta luego Es un diario de Agnes Grey Ya, mi vida Ya, ya Ahora salimos Vale Espérense un poquito ¿Sí? Deje de llorar Que si no a la mamá le da pena Ahora salimos Vale Espérense Gracias por ver el video